Nosotros, posterior a haber cursado la materia lingüística, fuimos contactados por la profesora Paola Pereira, junto a mí, Jennifer González, y Elisa Ponce, en calidad graduada ella, nosotros como estudiantes con Jennifer, y lo que hicimos fue analizar unas encuestas que se realizaron durante el COPRUM en el año 2021, en su versión intensiva, o sea en el verano, y con los resultados que obtuvimos de analizar algunas preguntas propuestas en esa encuesta, nos presentamos a dos congresos durante este año, y particularmente en el congreso este de la Uni, que organizó la universidad, lo que hicimos fue exponer y comparar los resultados de ambos trabajos. Nuestra ponencia para este congreso se llamó Prejuicios en la vida pública y Prejuicios Lingüísticos en la vida pública, y nada, un poco lo que hicimos fue eso, exponer y hacer una comparativa de patrones y de regularidades que habíamos notado en las investigaciones anteriores, y a modo de, digamos, de mostrar resultados, preparamos este trabajo así a modo comparativo para presentarnos en este congreso.